El domingo 8 de febrero, activistas del movimiento Cositol Juventud Despierta pusieron grafitis en la ciudad de Santa Clara denunciando la huelga que llevan los presos políticos que hoy se encuentran encarcelados en las mazmorras de los Castro y no han sido encarcelados. Estos presos políticos hoy realizan una huelga donde su vida peligra y nosotros, los defensores pacíficos de derechos humanos, hacemos responsables al régimen de Raúl Castro por lo que le pueda suceder en horas más tarde. Allí después, el lunes 9 de febrero, fuimos arrestados saliendo de mi vivienda, donde mi vivienda es en la ciudad de Santa Clara, en la calle 113 entre Esquerra y Berenguer, fuimos brutalmente golpeados por la brigada especial y por la seguridad del Estado y luego después llevados a la unidad de operaciones de instrucción provincial de la ciudad de Santa Clara, donde fuimos detenidos por más de 24 horas. Responsabilizamos al régimen de Raúl Castro por lo que le pueda suceder a estos presos políticos que hoy realizan una huelga de hambre en distintas prisiones de Cuba. Desde la ciudad de Santa Clara, el presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, Joel Bravo López.